A mi padre. Como él, ni siquiera me encontró. Recuerdo todavía, la vez que lo besé. Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción. Hay algo más inexplicable como su mirada. Inigualable como la manera en que me cela. Y trata de disimular que no está más. Voy a cuidarte por las noches. Voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar. No hay nadie más. No hay nadie más. Se llevó todo, se llevó tristeza. Ya no existe espacio en la melancolía. Porque a su lado todo tiene más razón. Me llevé sus lágrimas, llegaron risas. Cuando estamos juntos en la tierra se paraliza. Se paraliza. Hay algo más inexplicable como su mirada. Inigualable como la manera en que me cela. Y trata de disimular que no está más. Voy a cuidarte por las noches. Yo voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar. Voy a cuidarte por las noches. Voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la soledad. Y aunque existan mil razones para terminar. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie.